Hola chicas Vamos a ver Que se vaya conectando la gente Uy, que calor hace Por Dios De momento no sale ningún video Ya, es que tarda un poco En Tiene una cara Encansadina Hola Durne Opa A ver, vamos a ver Hola Loli, bienvenida Hola Sergio, que tal Hola Asun Que hace mucho calor Hola Aranchi Hola Loli Hola Miren Hola Asun, que tal Cuanto tiempo Como si no hubiéramos hablado hace un rato Hola Leirechu Bienvenidas Ada, que de corazón Que guay Que guay Espera, voy a bajar un poco Porque creo que le está dando Vale Hola Rebeca Hola Papá Sergio Rebe Hola cariño mío Morenaza Ya me estoy quedando blanca Es que hace mucho calor para tomar el sol aquí Hola María Hola Nuria Hola Nerea Hola Chari Miedo me das Bueno, un poco solo Miedo, no, mujer Caiso Sergio Te dice Aranchi Hola a todos Ven, se le doy Asómate Ven que sí, ven Que no Diola, ven Ven aquí Ven estos pelacos Venga, ven aquí Diles hola Hola, buenas Qué mala Con estos pelacos Hola María Qué bonito el kimono Pues espérate Que le dé la vuelta Que no lo has visto bien Hola Silvia Hola Carmen Hola Salvadora Bienvenidas todas Y bien halladas Hola Hola Rebe Hola Rebe Hola, hola Qué distintas soy Sí, sí, mismo padre, mismo, madre La genética es así Maravillosa Es que encima Y es súper morena De pelo y de todo Ojos negros, no sé qué Pero bueno Hola Nora Hola Chari Bueno Vamos a empezar Con las presentaciones Vale, así ya Mientras damos un poquito De tiempo Que se vaya conectando La gente Vale Estamos En Almanza Nos llamamos Quierete mucho Estamos en la calle Hola Belenchu Hola Vero Uy, hola Vero Hola Nora Pues me he pasado por leer Me saluda a mí misma Qué fuerte Hola Gusquiñe Vale Mi nombre es Vero Es Nos llamamos Quierete mucho Estamos en la calle Ferreo Número 7 En Almanza Albacete Y Hola Gloria Bienvenida Y Tenemos tallas Generosas Para mujeres estupendas Desde la 42 44 Hasta 64 Tenemos un poco de todo Marcas españolas Pronto moda Tenemos Muchas cosas Que cada semana Un poquito más Hola Victoria La Carmen Mari Bienvenidas Bueno Hola Pili Bienvenidas Bienvenidas Y Chaso También tú Aupa Todas Venga Vamos a empezar un poquito Hola Mara Bueno Recordaros Lo de compartir Vale Vamos a hacer el sorteo El mes que viene Entonces Todos los vídeos Que se compartan Acordaros De hacerlo En público Siempre Y Y eso Cuantas más seamos Pues habrá más cositas Hola Begochu Que más Que más Que me dejo Ah Vale Los Hola Menchu Begochu Hola Mari Carmen Aranda Para hacer los pedidos Por favor Sergio ¿Me has puesto el WhatsApp? Sí Pues se me ha ido Espera que lo voy a ¿Te lo pongo? No, no, no Ya está Lo voy a fijar Es que me han empezado A salir todas las cosas He dejado abajo El WhatsApp Que muchas tenéis Son más rápidas que yo Y necesito por favor Que me hagáis pantallazos ¿Vale? Porque así es más fácil Estoy solita Y tenéis que tener Un poco de paciencia Vale Eso es Tenemos que tener Muy buen rollo Ya sabéis Que aquí Nada de líos Ni de historias Muy buen rollo Lo que necesitéis Ya sabéis Con toda confianza Me lo pedís Y si puedo Os lo consigo Ya lo sabéis Bueno Vamos a empezar el vídeo Ah bueno Las formas de pago Ves Siempre se me ha olvidado Bizum Transferencia bancaria Tarjeta Paypal Y Bueno Lo demás ya lo hablaremos Hola Mar Fernández Sonia Susana ¿Qué te olvidaste de mí? ¿Por qué me he olvidado de ti? Ah Vale Que no te había visto Claro Mientras estaba leyendo el otro ¿Habéis salido? Hola Belén Gloria Bueno Vamos a empezar Hoy tenemos un poquito de todo Yo os he dicho Camisetas Vestidos Algún mono Cositas muy chulas Pedido rápido y genial Estoy encantada Así me gusta Edurneves Sale ayer Y hoy ya tú tienes ya Para estrenar a la noche Para irte a cenar Por ahí Con este tiempo Que hace tan bueno Hola Ana María Bueno Como veis Kimono Precioso no Lo siguiente O sea Impresionante Impresionante Me queda Uno Ahora mismo Entienda ¿Vale? Los intentaré Si os gustan Los intentaré pedir ¿Vale? Bueno Para que veáis Las manguitas son anchas Os voy a decir Las medidas Precio Solo Vale 22,95 180 de pecho 180 de cadera Y 120 De largo Para Ángela Para Ángela Que es bastante alta Para que vea Que es súper bonito En gasa Transparente Y por debajo Hola Inma Llevo un vestido Muy básico Lo habíamos tenido En más corto Que era este otro modelo ¿Os acordáis? ¿Veis? Este es más largo Este es el que había antes Ahí en las dos larguras Este por aquí Hola Ay Gloria Gloria Estás perdida tú Bueno Para que veáis Súper bonita Pero súper bonita Bueno Vamos a ver El vestido Os voy a dar las medidas El vestido Es un regalo Precio de camiseta 14,95 Hola Inma Hola mi sister Os vais conectando todas 140 de pecho 170 de cadera Como veis Da bastante talla Y 120 de largo Como veis Es súper bonito Es muy cerradito De aquí Me saca el Facebook Qué raro Úrsula Buenas tardes La verdad que Es un poco exagerado No Menchu Pero no te preocupes Que hay un mono muy bonito Que no me lo voy a probar Porque no me vale Eso te va a vale Te va a vale a ti Es muy bonito Vale Este sale 14,95 Entonces Voy a probarme ahora ¿De qué tela es? Es en viscosa Viscosa 100% No estira Pero tiene bastante Bastante Anchurita Es súper fresquito Ya sabéis que estos vestidos Es lavar y poner Si tenéis un poquito de cuidado A la hora de colgarlo Ni lo tenéis que planchar Vale Bueno Si ese era bonito Este en otros tonos No le tiene nada que envidiar Ah Vale Pues no sabía Claro No tenéis el apellido igual Hola María Dolores Bienvenida Hola Loli Ya te digo Esto es gasa Y esto es viscosa 100% Este es súper bonito También Para que lo veáis Un poquito de cerca Tiene cosas súper bonitas En azul En rojo Negro Y la trasera Es preciosa 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 A ver si estoy Bien centrada Más o menos Súper bonitos La verdad Que es súper Súper chulo Hola Inara Hola Rosana Hola Marisa Que no sé quién De las dos No sé qué le pasa Al teléfono Lo tengo Como muy bajo De Como muy bajo De luz Si me veis mal O lo que sea Decidme Que yo creo Vale Este es Con Una cabeza Que no sé Si es un lince O algo así Mis kimonos Los tenéis Eh Sí María Dolores Sí lo que pasa Que estoy sacando Todavía un montón De cosas No te preocupes Que no me olvido De ti Como veis 15 veces compartido Ya Pues muchísimas gracias Al sorteo Todas A ver Si ganáis Bueno no podéis ganar Todas Claro Vale Os voy enseñando Más colores Y más kimonos Intentar Mandarme los pantallas Pues vale Por fin Esto lo podéis llevar A cualquier sitio Si os invitan O si Invitáis vosotras Que aquí no hace falta Que no se invite nadie Si os queréis ir Con las amigas A tomaros algo Así como muy Galamurosas Te odio Me dice Durne Pero Durne Pero, pero, pero Pero, pero Pero Durne Como me dice Esas cosas tan feas Me tienes que querer Por ponerte guapísima Y este No me digáis Que no es bonito El de la calavera Súper bonito Súper bonito Súper bonito Esta es la mitad De la calavera Hola Idoia Me vas a matar Ya lo sé Te tenía que haber Mandado fotos Pero he esperado A tener todo Para mandarte un montón Esta es la trasera Y es súper bonito La verdad Que todos Todos son súper Súper bonitos Qué guapísima Estás con tanto color Gracias Idoia Me matas No pasa nada Me gusta todo A mí también Esto es un peligro Vamos a volver A dar las medidas Del vestido 140 170 Y 120 De largo Precio 14,95 Y en los kimonos 23,95 180 de pecho 180 de cadera Y 120 de largo Hola Leo Bienvenida Ya lo oís La verdad Que hay cosas Muy chulas hoy Vale Y Os voy a enseñar Os voy a enseñar El último Que ya no me lo voy a poner Ya Llevo ya unos cuantos Que queda muy mono También En verde Y el kimono De león Que es súper bonito También Hola Maya No tengo tiempo De verlos No, ya lo sé Si tú tienes un trabajo Un poco Hola Manoli Hola Anne Hola Juli Hola María del Mar Vale Bueno Vamos a seguir Vamos a empezar Con las Con los de delante Vamos a empezar Por orden Empezamos Con las camisetas He traído Un modelo Súper bonito Es un poco cortito Vale No da mucha talla Pero Es súper bonito Un segundito Que esto Cuesta un poquito Ponerlo Es monísimo Hola Loli Es que claro Cuando no entran Las pechuguelas Pues Cuesta un poco bajar La ropa Como veis Lleva la parte de abajo Un poquito más oscura Tenemos un montón De colores Hola Tere ¿Veis? Siempre la parte de abajo Va en oscuro Un degradado Súper bonito El otro era Este es fucsia Es el mismo Vale Ahí en fucsia El coral que llevo yo En verde No es el mismo Ah es verdad Vale Son iguales Vale Unos rosa Y otros fucsia Es verdad Pues estoy cegata yo Madre mía Y en negro Hola Isabel Bienvenida Precio 14,95 125 de pecho Como veis A mi me queda bien Para mi gusto Es un poco corto Porque yo llevo cosas más largas Pero las que nos guste largo 140 de cadera Y tiene 64 de largo Lleva dos telas La de dentro Es viscosa Para que se pegue Y no transparente Y luego lo de fuera Para que haga Más vuelito Se me ve todo el kiwi Así también Por eso Yo soy más de largos Pero bueno A la que le gusten cortitos O para alguna faldita Por ejemplo Una minifalda O lo que sea Que siempre Necesitamos una prenda Un poquito más corta Es súper bonito 14,95 Y el degradado Súper bonito Y luego El detallito Del tirante Con el brillito Muy bonita Para hacer Pues eso Para ir a algún sitio Así un poco más arregladita Es una monadita también Gloria es una exagerada Vamos a seguir Para que veáis Hay un poquito de todo Hay camisetas Un poquito más sencillas Otras un poquito más Serias Esta ya Es un poquito más larga Camisetas sin manga Muy cómodas Un poquito más sport En viscosa Tiene aquí Una formita abajo Menchu Esta es pequeña De verdad Es pequeñita Tú piensa que esto Tiene que tener Un poco de vuelo Pero de aquí A mí me queda justa Y esta ya única Pero es pequeña No es muy grande Bueno Esta es una monada Que tenemos En varios colores Tenemos en un verde Kaki En un azulón Estas son muy básicas Muy sencillitas Y en blanco Precio 11,95 145, 140 Hola Ana A la degradada Sí, sí Menchu No te creas que es muy grande Que la ves así Parece igual algo Pero luego no Ah, me la tienes que llevar suelta Porque luego nos tira Eh, hola Hola Albi Que no Menchu Necesito mandar algo Para tapar Tú como ya lo tienes Ya, es verdad De verdad Vamos perdiendo todo Hola Esther Vale La degradada La degradada Tenía 125 Y 140 Pero tú piensa Que eso es vuelo No es solo la cadera Vale Os digo Esta Precio 11,95 140 de pecho 180 de cadera Y 72 de largo Es viscosa Que ya sabéis Que es natural Como el algodón Pero más fino Es muy suavecita Súper cómoda Esta si queréis Pues eso La típica camiseta Para ir a andar O para ir muy cómoda Para todos los días Con un pantalón vaquero O lo que sea Hola Mar Hola Churri Vale Eh Para que veáis La largura Tiene un poquito De forma aquí Mira Esta para mi Churri Un poquito más Larguita por detrás Hola Churrina Vale Venga Seguimos Con las camisetas Menchu ¿Cuál es la verde? La verde No Esa no La degradada La degradada No Menchu Si no hay verde Degradada ¿No? Sí 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 Menchu 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 Es Menchu 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 Es Menchu Toma Esta guárdala Egusquiñe Blanca y negra Eh Pues a mi no me ha salido Egusquiñe La degradada En negra ¿No? Blanca y negra Eh Espérate A ver Egusquiñe ¿Cuál es la que quieres En blanca y negra? Es que no me ha salido El comentario La de corazones En negro Sí hay Sí Hay dos Amaya Para Amaya En negro La de corazones Sí Pero Amar A ver Espérate Jolín ¿Por qué no me sale? La de tirantes ¿Ves? No Es que la otra Pero ¿Cuál? La degradada No la otra No la de tirantes A la de corazones Vale La quería Peque ¿Has apuntado? Es que no me ha salido El comentario Yo también la quiero Pues muy mal Espera Idoia Que ahora te enseño Una que esa para ti Te va mejor Corazones en blanca y negra ¿No? Sí Y la otra negra Para Amaya Creo que había otra allí ¿No? Rebe mira Por fin La otra para Corazones blanca y negro ¿También? No Corazones negro Y para Esther también No hay tantas de corazones Uy Ni verdad Sí Sergio Hazme caso No haces contra reembolso Eh Juana El contra reembolso Hacemos un Depósito de 10 euros Que luego se te descuenta De Bizu Que luego se te descuenta Del contra reembolso Hola Paqui Idoia te ha contado Eh Para pedir Si no No pero a Idoia Le voy a enseñar otra Que hay un poquito más ancha abajo ¿No le gusta? No La va a gustar Hombre Ya sé yo lo que le gusta a Idoia Hola Marisa Buenas tardes ¿Cuál me ha pedido usted? Está chulo Que La esa Pero que Solo hay dos Es que A ver Creo Creo Amaya Que Idoia y tú Me voy a poner A ver Vamos a hacer una cosa ¿Cómo os conoce ya? Me voy a poner esta Porque yo creo que esta Os va a ir a vosotras dos Más Que a los demás Porque la otra Hace una cosa abajo Que es Que es algo Que es algo Sujetador Como voy como en casa Pues casi casi salgo En sujetador Que fuerte Oye Ay por favor A ver Mirar Esta Es un poco más larga Hola Nati Hola Leo ¿Veis? Esta Yo creo que para Idoia Y para Maya Mejor La otra Se os va a pegar de aquí Es que hacía una forma Un poquito Son años Hay en blanca y negra Vale Para el gusquín Esas dos Átalas Así no se escapa Hola Nati A ver Idoia ¿Qué te parece esta? Que es más anchita De aquí Te llegaron las mallas De puntilla No Leo Para A ver si para mañana Las he pedido Entre mañana y pasado Vale Amaya Esta Vale Amaya y Idoia Estas para las dos Una para cada una Eso es ¿Veis como yo sé Lo que os gusta Y lo que os queda bien? Entonces corazones no Eh mis chicas No No La de corazones Otra negra Para la churri Que a ella Es más estrechita De cadera Y a ella le va a quedar Muy bien Vale Amaya también quiere esta ¿No? Esta Es para Maya Esa La de Love también Esa Y la otra Que está allí colgada De Love Para Idoia una Y Amaya otra Idoia y Maya Love Entonces Amaya de cada una Y se la pones a la churri A la churri A la churri Esta Es una Y la otra Está allí colgada Porque he puesto La repes ¿Está para quién? Para una para Maya Y la otra Para Idoia Bueno Bueno Seguimos Uy que calor Mi azul calora A 32 Del 32 grados Hacía hace un momento No sé si habrá cambiado De esas no tienes más No Marisa No había más Lo único Si quieres Mándame un whatsapp Y me haces un pantallazo Porfi Y ya te la pido A ver si la podemos conseguir ¿Vale? Leire Degradador blanca morada Te he apuntado Vale Leire Ya está Es apuntada Es que no No me da tiempo Entre que voy y vuelvo Como él está leyendo Todo el rato Que salga Que salga Que tú te tienes más visto Ya que el TV Que te echa mucho de menos ¿Será? Bueno Venga Madre mía Voy a tener que poner aquí Un ventilador a lo Paulina Rubio Así Madre mía Qué calor No sé cómo os aclaráis Pues porque están aquí Un día voy a dar la vuelta Y vais a ver el Voy a grabar Mira tengo cámaras Un día ponemos las cámaras Y le ves a Sergio Mira tenemos el ordenador Allí Y Rebeca está aquí Bueno pues ahora Rebeca está allí Sergio se acaba de sentar Pero luego Sergio tiene Todo el mostrador lleno de papeles O sea es Es para reírse Enséñame más Ya te hemos pedido Vale Vale no te preocupes Si doy a que luego te mando Ah y luego la Mira Aquí es donde me da los Los datos Los datos de todo Cuando Cuando hay una cosa Cuando nos pasamos de tiempo Hola María Mi cuñi Bienvenida Venga Vamos al lío Que nos estamos liando Y al final Vale esto Esto ya va un poco más en serio Porque ha habido a veces Que se me olvida Hay cosas Hay alguien que me ha pedido Un pantalón Estampado De flores Que el otro día Se agotó Y soy incapaz de encontrar Quien es O sea que Mira Míramelo ahí Por fin Hay un pantalón Mira Lo ves ahí Que tiene como unas palmeras Más atrás Más atrás En el medio del perchero Ahí Justo ahí debajo De esas Es negro y blanco Es negro y blanco Y no He podido encontrar Quien lo ha pedido Madre mía El pantalón De las palmeras Ese Ese Que tienes en la mano Rebe Ese Ese No pero este no es el de las palmeras Ya Quien ha pedido El de las palmeras Tú Yo no he dicho el de las palmeras He dicho uno negro y blanco Yo no he dicho nada de palmeras Así es errado Vale Este A ver Quien me lo ha pedido Porque No me acuerdo O sea Y he revisado todos los whatsapp Si se ha borrado la foto O que ha pasado Pero Que lo pidió Miren Y lo pidió otra persona Se lo quitamos a la otra persona Y dije Y no me acuerdo Quien O sea Es Así que si me ves Me lo pides Vale Venga Vamos a seguir con esta Esta 12,95 130 de pecho 155 de cadera Esta es un poquito más suelta De aquí Y 70 de largo Por detrás Es básica Sencillísima Es viscosa 100% También Yo quiero ver a tus ayudantes Un día os pondré Las Las imágenes De las cámaras Y ya veréis Que risas Tienes que hacer un vídeo De la tienda Para que la vea Si Vamos a ir haciendo cositas O sea que es que tengo Tanto en el almacén Que ahora mismo Imposible Ponerme a hacer Un vídeo A ver Blanca Ah y luego lleva Un agujerito así En la espalda Que hace muy mono Vale En rosa Fucsia En azulón Y en rojo La verdad que es súper bonita Y muy cómoda Como muy así Flojita La mandita es un poquito más corta Un poquito menos Si nos gusta el tirante Siempre es un poquito más cómodo Uy ya somos 61 Que bien Que ilume hace 62 Bienvenidas A mi me gusta Tener mucha gente Vale Pues estas entonces 12,95 130 de pecho 155 de cadera Y 60 de largo Yo te lo pedí Pero se me adelantó alguien Vale Ya sabía yo Pues imposible Busquín encontrar La foto de este pantalón Te lo guardo El pantalón raro El pantalón raro Te lo guardo Toma Peque Esa más grande de cadera No Manoli Esta no Esta viene así Hola Yolanda Sí Vale Vale pues venga Vamos a seguir Que nos vamos aquí A liar con los Más fácil Ahora esta que es súper bonita Esta no es muy grande Vale Para las que no Tenéis mucha talla Porque es un poquito Encima es un poquito Más gordita Que es en algodón Bueno Me queda un poco más curry Pero no me digáis Que no es bonita Súper bonita Esta tiene una tara Vale Pero no la miréis Porque hay otra Fíjate Ahora al ponérmela Tiene un fallo en la tela Pero bueno Da igual Esta me la quedo yo No pasa nada Qué más gordita ¿No? Vale Que ya hemos subido Hola Conchi Bueno Como veis Esta también es súper bonita Muy sencillita Y es algodón Es un poquito más gordita Hola Puri Precio 14,95 130 de pecho 130 de cadera Y 70 de largo Como veis Es básica Básica Pero Lleva toda esta parte Como pintado así En goma No Flor De momento no No lo hacemos Contrarreembolso Hola Montse Gracias Hola Catrina Estamos en Almanza En un pueblo de Albacete Vale Como veis Tiene así las Se le caen las babillas De pintura Luego hay más colores Eso es Estamos en Almanza En un pueblito de Albacete Que es un pueblazo Que es grande Pero enviamos a toda España Pero bueno Envíos a toda España Sin ningún tipo de problemas A partir de 50 euros Y esto por aquí Que es el último Que es súper bonito también Los colores La verdad que son súper bonitos Precio 14,95 130 de pecho 130 de cadera Y 70 de largo Hola Marichu De nada Catrina Encantada Lo que necesites Te puedes preguntar al Whatsapp Está abajo Escrito Bueno Ahora ya Y recordaros Que el envío Es gratis A partir de 50 euros ¿Vale? Bueno Otra que es monísima Que ya se ve Que viene muy brilli Brilli ¿Qué pasa Marichu? ¿Qué pasa? Hola Nerea Como veis Es súper bonita Esta es viscosa Es mucho más elástica Como veis 12,95 125 de pecho 155 de cadera Y 64 de largo Como veis Trasera básica Sencilla 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 Pero un poquito De vuelo Y el brilli Brilli por aquí Brilli todo Esto que habéis plateado Todo brilli Joder Vaya asomada Que me acabo de pegar Ay por favor Vale Hola Charo Los de detrás Los de atrás Los de atrás también Hola a los demás De estas hay una de cada ¿Vale? Porque si empalmo dos Pues te va a quedar un poco rara Así rarita Que empezar a hacer costuras aquí En plan grande Vale Tenemos En azulón Y en blanco Como veis Ahí se nota más el brillo Es que a ti te queda todo bonito Ay Charo Que dices Gracias por Dios Que me pongo roja La verdad que es muy bonita Hay cosas que cuando la camiseta es bonita Le queda bien a todo el mundo Claro Vale Precio 12,95 Voy a tener que ir allí Y joderte una comida Pues chica Pues Ya sabes Pues ven a joderme Una comida Cuando quieras No has puesto nada Ah ya Ya Gloria Sí A veces el Facebook hace estas cosas maravillosas Vale Entonces 12,95 125 de pecho 155 de cadera Y 64 de largo Es de bus Claro que sí Un autobús Y venís todas Bueno Ahora vamos a empezar A enseñaros Camisetas con dibujo nuevo De las que os súper encantan De las de 11,95 Que han venido unos dibujos Súper chulos Ya sabéis 140, 150 Y 70 de largo Precio 11,95 Los churros Que no se te olvide Marichu Eso, eso No me digáis Que no es súper bonita Recordad Que tienen 95 de algodón Y 5 de las tan Vale Es preciosa Preciosa, preciosa Todas llevan la trasera Igual Y cuellito pico La quiero Eh, Juana Esta Imagino Porque Somos de violón Nos organizamos Claro Pues Juana María Cañela Cañe Cañella Algo así Es que Se ha ido para arriba Yo quiero en negra La anterior conchi A ver Chaca la de brillo de antes ¿En qué color? Vale, Juana La de la pantera rosa Esta Hombre, en negra Este modelo Vale Eh, conchi Esta Hola Maya Bienvenida Conchi, ¿cuál? Espera La quiere en negra Creo que es esta Ah, sí Que bonita La de Vilo Es súper bonita Es que tardan un poquito Los En salir los comentarios Me apunto a decir La hora Y vamos a la capital Del mundo Bilbao Que se nota Que somos de Bilbao Claro Vamos a hacer aquí Un día vasco La que sepa cocinar Que cocine Y hacemos aquí Hola Leo Hacemos aquí Un poco de gastronomía Espera La de la pantera rosa Sí Vale Esta para conchi Conchi Así mismo Obviamente No se ha sorprendido Pero bueno Te lo apuntamos así ¿Vale? Conchi así mismo Vale Venga Pues voy a seguir enseñándoos Más colores De Bueno, más estampados Porque han venido Muy, muy bonitos De esta Ahora mismo Solo me queda Una Porque se han vendido Esta mañana Mientras las estaba etiquetando Que es Preciosa Y claro Obviamente se ha venido a mi casa No se va a venir Súper bonita Yo cocino Eso es Esther Así me gusta Haciendo jornada gastronómica Vasca Aquí Súper bonita Te apuntas Que sí, que sí Que pongáis Claro que sí Un autobús Para el Mansa Que hace un tiempo estupendo No tendremos playa Pero tiempo hace buenísimo Yo cocino y sirvo Mira, ves Ves si es que Si es que Valemos todas Por un rote Podéis coser Nerea Goitia Vale Te pongo esta Mía también Ah, Juana María Te la pido Porque tengo que pedir más cosas Ponle Pon una A Juana María Hay que pedirle una de las calaveras Peque Juana María Calaveras Sí Pedir Sí, pedir Pon ahí para los Panas de pedidos No, María José De momento no Si quieres se hace Un depósito por Bicun De 10 euros Y luego el resto Ay, que hay otra Has tenido suerte Mira que bien Mira, que hay otra Que hay otra Mira, mira Ala, pues venga Ponla para ella Vale Venga, pues ala Todas contentas Ves Venga, seguimos Que hay súper chulas También Victoria García Esa de mi cadera ¿Hasta qué da? 150 Y luego estira un poquito más Pero sin estirar Da 150 Bueno Estas Monísimas Monísima Monísima Tiene de todos los colores Para poneros Estas son todas iguales 140 150 Y 70 De largo Como veis Yo mido unos 60 Y tengo 120 Y 120 ¿Vale? Para que veáis Todas vienen con las traseras En el mismo estampado Que la delantera Juana María También se me queda Juana María Hoy vas a hacer Un pleno Me parece Muy bonita Me estás matando Me gusta todo Hombre, mejor que te guste todo Que no te guste, ¿no? Que ahí me meto mis horas Yo ahí viendo catálogos Y buscando Para sacaros ahí El mejor precio Cositas muy chulas Y a los mejores precios Porque a veces Hay que mirar mucho Que no se puede ir haciendo Las compras en 10 minutos Sí, ma La verdad que es Impresionante La tela Jolín Edurne No me digas eso Que te odio Dice Voy a ir clavando Cuchillos ahí En la espalda Por la calle ¿No? Vale Venga Seguimos Más modelitos ¿Qué te pasa? Muchas ya tenéis en casa Este tipo de camisetas Esta es preciosa 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 Hombre, claro Pues si Como no ¿Vais a venir desde Below Y no os voy a abrir Aunque sea un domingo? Vamos, venga Claro que sí Yo quiero la morada María Dolores Te apunto Porque no me quedan más María Dolores María Dolores Hernández Ah, vale Vale Esta es súper bonita también Con la frita por el otro lado Esta lleva unos colores Muy de favorecer además Es que es un poquito más vivo Que lo que veis, eh Oír a Rebeca y a Sergio Charice Le encanta oíros Sergio se vuelve loco A mí Madre mía Vale Hemos traído también algún estampado Para los que no os gusten los muñecos Y así Porque a veces Pues viene gente y me dice Oye, que me gustan las camisetas Pero no quiero ni fridas Ni nada Entonces, como veis Hay un poquito para todas Este es súper bonita también Precio 11,95 Yo de verdad O sea Llevo desde los 19 años trabajando Y os puedo decir que esta camiseta Para valer 15 o 16 euros Con nada Pero mínimo, eh O sea, es un chollazo Yo te adoro porque voy monísima ¿Ves? Ves a Gusquiñe Si es que Os pongo monísima Si es que es verdad Bueno, Idoia No te preocupes Que hay cosas para ti Hay muchas cosas, eh No digas eso De gorda Que es muy fea esa palabra Somos generosas Y estupendas Todas Asómate Que quiero verte A ver, ven A ver Si eso es Por el otro lado Que me tiras aquí El chiringuito Aquí tenéis a mi chico Hola a todas Yo soy la voz en off Es el Pepito Grillo Por detrás Hola Mercedes Bienvenida Hola Marisa Mar Bienvenidas todas Que aquí hay muy buen rollo Somos una mini familia Que va aumentando Que me encanta Que vaya aumentando Pantalones pitillos Ay, ay Me has matado ya Vale Te mando A ver Si queréis algo Que no salga en el vídeo Me pedís por privado ¿Vale? Tenéis el whatsapp abajo Y me dices Oye, quiero pantalones pitillos O quiero no sé qué Y ya os mando ¿Vale? Churri Ese es churri guapo, eh Qué pelota Es esto Ese es que como mola Bueno, si lo está leyendo Él que está aquí detrás Guapo Qué majos el jefe Gracias Vosotras sí que sabéis Bueno, me voy a seguir cambiando Esta también Ojo, es que la verdad Que es que En los colores No os puedo decir Que hay una fea Es que son todas Súper bonitas Está ahí el ojo este Preciosa, preciosa La verdad que quedan muy bonitas Y pone abajo Inspira a alguien Luego por aquí Y abajo Inspira a alguien Hoy Es el mensajito Esta viene con mensaje Súper bonita La verdad Muy muy suave La trasera también Tiene el ojo Y esta es la verdad Que la van y poner, eh Vamos a ver Para las que os guste Mafalda Pues tenemos Mafalda Para las que os guste Snoopy Hay Snoopy Lo que no vienen Son Disneys No sé por qué Pero no hay Muñecos de Disney Sabes que se asume La vergonzosa Sí, es que ya Se ha asomado antes, eh Eh, Gusquini Anda, ven Que llevo peros de boca Que no para mí Ven aquí Que he estado despeinada Que he estado Trabajando la pobre ahí En la mina Es broma de la mina, eh Hombre, obviamente Aquí no hay minas A ver A ver, acércate, anda Como dos gotas de agua ¿Veis? Como podéis ver Son ahí Selena Hoy yo soy su doble Besos Vale, y doy a cariño A ver si luego puedes ver Lo que te queda, ¿vale? Bueno Esta también Súper bonita De Mafalda Buenas tardes Me he ido todo bien Ay, ¿quién? Marga Errán Ah, vale, Marga Me alegro mucho Todas te mandan besos Besos Vale Vale, Juana Otra para ti Espérate que hay muchas ¿Cuál? Esta No, esta Esta no Sí, Juana Sí, Juana, sí, ¿no? ¿Mafalda? Esta de Mafalda La anterior Muy guapa Sí, ma Es que la verdad Que hay muy chulas Es que me gustan todas ¿Qué os voy a decir? Unas más color Menos color Las dos sois preciosas Somos distintas Mafalda, sí Vale Lo que pasa que Ella Aunque la veáis así Que está como un espárrago Antes estaba también gordita Lo que pasa que, bueno Unas decidimos en la vida Vivir la vida Y ella decide ir a gimnasio Y matarse a hacer crossfit Pero bueno Aquí cada una decide Lo que quiere la vida Yo desde luego Que con la fibromialgia Va a ser que Lo de meterme Gracias por el collar Nada, María Dolores Sí, Victoria Es mi hermana Sí Yo 47 voy a hacer Y ella tiene Va a ser 30 Un poco Generaciones distintas Pero sí, sí Mi hermana de padre y madre Además Sí Ahora Vamos a seguir Esta es parecida Esta es Snoopy Haciendo Un poco de Un poco de Crossfit De surf Con la cinta de la vista No, no está haciendo surf Sí Está haciendo baile Aquí está haciendo surf Con la tabla de surf Sí, pero aquí no, no Aquí está haciendo baile Igual o Vale María Los kilos Son solo números Sí La verdad que Yo es que llevo toda la vida Dieta Qué cari La verdad es que Ya estoy un poco cansada Sí que tengo que bajar de peso Pero más que nada Por mi pie Porque tengo Aparte de la fibra Tengo en el pie izquierdo El talón un poco estropeadillo Pero es fácil desplantar Y eso Vale Seguimos No vamos a contar penas Toda alegría Vale Sí, ya lo he visto Sergio No me lo digas Y yo al mayor Le llevo Es que nosotros no tenemos entre medias O sea A mí mi madre me tuvo muy joven Y luego la tuvo a ella 17 años después Imagínate Pero bueno Que yo encantada Al final Es lo que nos ha tocado Vale Bueno Esta también Bonísima Me voy a poner aquí A contar las penas Que hay que Vivir las alegrías Las penas a guardar Vale Hola Elena Tarde pero llego Bueno Mónica Tú tranquila Que luego puedes ver El resto Vale Bueno Esta de Acárfil Que es preciosa también Los colores son divinos Y en dibujo de mucha calidad Yo no hago mal dieta en mi vida Pues No sé Chari Algo algo Es que si no Al final no voy a poder ni andar Porque acabo el día Y acabo coja Y me da muchísima rabia Porque al final Pero bueno De vez en cuando Mira como si está molino Sí Luego estuve toda la tarde Que no me podía mover Pero bueno Bueno Esta es como la cabeza de medusa Así un poquito rara Así como con una mariposa Por aquí No te vi Estás saliendo del trabajo Luego te veo Mola mucho esas camisetas Vale Mari José Gracias Vale Cada una que ayuda como quiera Claro Eso sí Ahí la gente Lo importante es la salud Y yo Si adelgazo algo Que tampoco me voy a quedar aquí Para bajar 4 o 5 kilos Que poco más Hola Josefa Es más por salud Que por estética Porque yo ya la estética Ya me da lo mismo Yo me veo estupenda Y cuanto menos complejos tengo Ahora también te lo digo Esta para ti Begochu Vale Begochu Begochu blanco Caramba Sí ¿Eh? Quería saber Cómo se llamaba la camiseta Ah Esta también es una monadita De Snoopy Es que son todas bonitas No sé qué deciros Que son todas Tienen algo Muy mona así con esto Al podólogo A una amiga mía Plantilla No Me he comprado una plantilla Esas de descarga Y no me ha servido de nada Me sigo cansando igual Y me sigue doliendo igual ¿Qué es que venía a traerme Ya sabes? No me hagáis viajar Todavía Que estoy todo el día aquí metida Que me tomas horas Que el sereno Que estoy todo el día metida Aquí Todo el día Hola Carmen Eh Juana Estos son leggings Es un legging Lo que pasa es que me los he subido Para las Es un legging Que es muy tupidito Súper cómodo De estos hay tallas además Estos salen A 13,95 De estos tienen Casi todas Porque es el básico De De Belica Vienen desde la S Hasta la 3XL Y la verdad que son Súper cómodos Este es Yo tengo 120 de cadera Y uso Este es una S Me parece Creo que es una S Da bastante talla Ah no se que pone ahí A ver Déjame leerlo Ahí arriba Buatarde gente linda Buatarde gente linda Que guay Muy bonita Ponte hielo Pero ese constante Si es que yo ya he hecho de todo Es que he hecho lo de la botella Lo de no se que Me he comprado unas A la mañana tengo que poner una pelota De estas dura Y hacer todos los días pelota Porque si no me puedo levantar En el momento que el pie Hace el gesto Se me queda tenso el tendón Y no hay quien ande Pero bueno Yo vengo con alegría a trabajar Como tiene que ser Vamos a ver Esta también es muy chula Que esta la traje el otro día Pero se había agotado Que también es muy bonita Es que María Estando un poco morena Que te levanta El color Esta es muy mona también Fondo oscuro A las que os guste Un poquito más oscuro Luego tiene snoopies pequeñitos Por aquí Y snoopy grande Por detrás Super mono Esta es preciosa Preciosa, preciosa Esta me parece Super original Tiene unos colores Preciosos Mirad que bonita Mira esta es súper bonita Ahí con el chicle Súper chula De verdad Estas ya son tonos más claritos Que puedes meterle cualquier tipo de pantalón Negro, marino, blanco Azul, un vaquerito Súper mono Lo que pasa que No me cambio el pantalón Porque al final El negro siempre es lo más fácil Para enseñar Vale Venga Vamos por aquí Pues ala Si quieres snoopies Esta ya vamos a enseñar No No A ver Sí Vale Pues nada Esta ya está Bueno Bueno Ahora vamos a empezar Con los vestidos Bueno Me dejo los pantalones ¿Vale? Porque así también tenéis una perspectiva De cómo quedan de largos Así Vamos a ver Esto es Cómodo o no Lo siguiente Te preguntaste la correa Buenas noches Pedidos para Canarias Y forma de pago Pues Lo de Canarias Te diré Que tengo que Para saber la tarifa ¿Vale? Creo que sí se pueden hacer Sí, sí, claro Vale Y forma de pago Bizum Transferencia Paypal Y tarjeta de crédito Bueno Como veis Yo quiero la del chicle Belenchu La de Marilyn Bueno Esto es vestido Corto O para llevar con leggings Es súper bonito Lleva una parte de abajo Sí, miren Solo viene en negro Este año Han hecho el corto En dos colores Y el Y el largo Solo en negro Habla alguien Por el WhatsApp Que me ha salido Para mí ¿En qué color, Esther? En este Para ti Hola Hola Soy Juana O están hablando Por WhatsApp Ah, vale La de fondo negro Con dibujo Me la guardas, Belen Pero no sé cuál es La de fondo negro Con dibujo Eh, la de Snoopy La Snoopy la que se la ha cogido Juana No sé si hay más No, Juana Ah Sí La de Snoopy No lo sé Apúntala Apúntala Snoopy negra Pero creo que hay, eh No lo sé Ya te lo digo fijo Luego, ¿vale? Y parece que no Vestido corto Cinturón ancho Con tirantes, nena Hombre, pues depende Oye, hay gente que le gusta enseñar pierna Porque las tiene bonitas Yo no las tengo bonitas Pero Tampoco tiene mala largura, eh A ver Que ahí se me había quedado atascado Un poco Mira Aquí cada uno Es un vestido Luego ya Si queremos con leggings debajo O un leggings corto Que también queda muy bonito ¿Churri quiere vestido rosa? A ver, Churri Manifiéstate ¿Qué color quieres? ¿Quieres rosa? ¿Fucsia? ¿Tú? Ahora María José Bienvenida Bueno, mientras te manifiestas Me voy a poner otro color Yo creo que Churri va a decir Que negro, pero bueno ¿Sola de rosa? Es que me ha gustado No, no Me porrago Me pruebo colores Voy, voy A ver Churri Déjala que vea los colores Ah, que lo ha preguntado ella Estela Correa ¿Cuándo le puedes decir Lo de las tarifas? Mañana mismo Mañana pregunto por la mañana Y a la misma mañana Te puedo decir los precios Escríbeme por el WhatsApp ¿Vale? Mañana mismo En cuanto abran Bueno, este también es muy bonito Es muy bonita también esta Y luego tenemos En negro Como no La verde En beige Y en azulón Churri se queda con la verde Muy bien Mira Os enseño Esta parte de aquí Es como de encaje Esta hace como la otra camiseta Tiene un forro De viscosa Para que no transparente Y se queda un poco más pegado Y lo otro Veis como No se pega Cae Y no se pega nada Son nuevas Tenéis tallas grandes Tenemos todo Tallas grandes Toda la tienda Esta tienda es toda De tallas grandes Hay desde la 42 44 Hasta la 64 Hay un montón de cosas Sabrina Bueno Eso La parte de delante Es de este tipo De tela Y el lateral Y la trasera Es de este otro tipo De tela Que es como un Como más abiertito Como así Ojitos Muy bonito Y las tallas Vale Precio 16,95 Verde Pero no me preguntes Dos veces Venga Que si Este Vale 120 de pecho Pero da hasta 140 Sin problemas 150 Que da un poquito más Y 90 Siempre las medidas Las tomo Sin estirar Vale Si no Diría hasta Me gusta mucho tu ropa Gracias Gracias Estela Muy amable La verdad La verdad Que hay muchas cosas La verdad Que Esto es un trabajazo Parece que no Pero hacer todo esto Me lleva muchísimas horas Pero yo encantada Sí Tienes abajo El número de whatsapp Me mandas Y hablamos Vale Luego cuando terminemos Si me habláis No os podemos contestar todavía Vale Porque como estamos cogiendo Anotaciones y demás Luego os contestamos Porque alguien me ha escrito también Vale Este entonces 16,95 120 de pecho 150 de cadera Y 90 de largo Con el forro Y la verdad Que está muy muy bien Está muy bien Se va para churro Sí Se va para Bastard Está Bueno Ahora les voy a enseñar Una cucada Pero cucada Cucada Es Pero pocholísima Me queda un poco justa De cutus Os aviso Pero bueno Esta es la única Que tengo dos El resto de dibujos Tengo uno solamente Vale He hecho la prueba Y luego ya Pedimos Es Super cookie Es super cookie Super cookie Pero me digáis Que no es Una pocholada Además de ropa bonita Súper atenta Un amor Gracias Mónica Bueno ¿Qué me decís? ¿No es mona? Déjame enseñar Primero la delante La criatura Que ya voy a darme la vuelta Sí Hacemos a toda España Y a Portugal Y a Portugal Sabrina Estamos en Almanza En un pueblo De Albacete Hola Teresa Muchas horas Yo el lunes Estaba hablando con ella A las siete de la mañana Sí Y a la una Y duermo muy poco No me veis las ojeras Que no tengo filtros Ya de nada Pantalones a juego ¿De qué Susana? Pantalones a juego No sé No sé Específicame un poco Porque a veces Me sale un poquito más tarde Bueno Como veis Una monería Y la trasera ya Bueno Espectacular Súper bonito Pero súper bonito Súper bonito Los que somos gateros Los que somos gateros Espera Alvin Que hay muy chulas Este pací Vamos Sin dudarlo La verdad que son Súper bonitos El precio 22,95 120 de pecho ¿Veis? Por eso me queda un poco Prietilla 160 de cadera Y 90 de largo De pecho no me viene Ya a mí Para mí es un poco justa Yo tengo 120 Y me quedo ahí Un poquillo Vale Vamos a ver ¿Qué os parece Los estampados? He traído un poco Para todas La que quiera dibujos De más De animal Animaros con esta Que va a enseñar Que la elegí yo Esta la he elegido Sergio A ver ¿Qué os parece? Yo la de Garfield La elegí yo Claro Porque es más bonita Está súper bonita También Y las traseras Es que son preciosas Que te mires De Argentina Puedes comprar Este está en lejitos Ya Alejandra Es un poco complicado Lo de mandar fuera Tan fuera Tengo alguno Que viene Pantalón y kimono Pero Camisetas no Juego de camiseta no Bueno Este también Es súper bonito No le vamos a quitar Mérito a Sergio Pero me gusta más La de Garfield Porque también Es muy mona No me dejan Otra vez elegir Es muy bonita Y esta viene El tejido Es 95 de poliéster Y 5 de lastal Vale Estas son las típicas Que si las cuelgas Casi casi Ni planchar Seguimos Hay varias de Argentina Los próximos Será fletar un avión Pues nada Cuando vengas A conocer España O cuando vengas A visitar A alguien Si tienes familia Aquí o lo que sea Pues te acercas Y cosas muy chulas Vale Esto también Es muy bonita Qué buen gusto Dice Chari Muy bonita Pero pequeña Es un poco pequeña Para ti Edurne Pero mira que mona Es súper bonita A ver si la consigo Que me la gane Un poco más grande Pero bueno Y luego lleva así El doble volante Este que hace súper bonito Así como muy glamurosa Bonita bonita Y precio 22,95 Que está muy bien Vamos a ver Eso Y ahora Pues como no Voy a traer Una camiseta De esta señora Que ya es como De la familia A ver Pues Como no La vamos a traer A Frida Que es tan mona Ella Estupendosa Es muy bonita También 23,95 22,95 Perdón 120 160 Y 90 De largo Pues estas telas Así como muy suaves He vivido 10 años En Palma de Mallorca Pues nada Ya sabes Para el verano Vale Ah Eso Que vamos a ¿Qué haces con el dedo? ¿Qué haces con el dedo? ¿Qué haces? De verdad Vale Vamos a A las nuevas Todas las veces Que compartáis los vídeos Se contabilizan Para hacer un sorteo De un vale De 30 euros ¿Vale? Que ya el del mes pasado Lo ganó Miriam Que dentro de poquito Hablaré con ella Para canjearlo Que todavía no me ha dicho nada Que tiene que ver el vídeo Vale Y La uva encima Que también es preciosa Como veis esta casa Es un poco Me voy a preguntar Por buzos en negro Espera un poquito Que ahora enseguida Llegamos a los buzos Vamos a acabar con los vestidos Que hoy me parece a mí Que nos van a dar las 12 aquí Madre mía Tienes buzos grandes en negro Es que hay un modelo Pero no es muy grande Ahí No Negro liso no Tengo un vestido largo Sí Y luego hay Ahora enseguida os voy enseñando ¿Vale? No me Sí vestidos largos Ahora enseguida enseño Susana Bueno Este es el último ¿Vale? 22,95 Soy la mía Pero tienes que trabármela tú Si no, no la quiero Pero ¿Quién es Loli? Loli Pero Hija de mi vida Si no me da la vida ¿Cómo quieres que vaya yo Hasta allí? A la punta entonces Es imposible Bueno Más vestidos cortos Este es un poquito más largo Más sueltito Precio 13,95 Uy Perdón 18,95 Cada día veo menos 130 de pecho 160 de cadera Y 88 de largo Porque nosotros enseñamos Muchísimas cosas No estamos solo a hablar Aquí hablamos Y hacemos muchísimas cosas Porque yo hay veces Que veo otras Y no enseñan casi nada Yo enseño mucho 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 Hablo mucho Sí Pero yo enseño mucho Que sea muy fructífero Para poneros muy guapas Este lo tenemos En varios colores No voy a probar todo Porque si no Vamos a estar aquí Hasta las mil Para que veáis Toda la zona de arriba Va con este tipo de De blondita El cuerpo viene forrado Para que no transparente Y la parte de atrás Viene también del mismo tejido La tenemos en blanco Y en fucsia Súper bonito 18,95 Hasta que talla tenéis Inma Hasta la 62,64 Hay cosas muy grandes 18,95 130,160 Y 88 Es viscosa Y la verdad Que es súper fresquito Me la acabo de poner Es como Muy fresquete Muy cómodo Veis lleva el corte aquí Y la parte de atrás Es bastante larguito Es un poquito más Veis Es muy amplio Y muy cómodo Una viscosita así Fresquita Para verano Vamos a seguir Otro modelo de vestido De este hemos tenido Anteriormente Y ahora Hay modelos nuevos O sea Dibujos nuevos Este es un poquito Más cerrado de aquí Pero sienta súper bien Es muy bonito Lleva un pliegue aquí Justo debajo del pecho Para que las que tenemos Un poquito más de cadera Nos abra El estampado es precioso Con catrinas Cactus Y es súper bonito Súper bonito Súper bonito Y combina Con cualquier color Y vamos Para meter el complemento Que queráis Porque aquí Como hay tanto color Precio 17,95 El mismo tejido Que las camisetas De 11,95 150 de pecho Porque al llevar el pliegue Ancha un poquito más De aquí 165 de cadera Como veis Da bastante talla Y 92 de largo Precio 17,95 Algodón 95% Y 5 de la stand Colores Este que es súper original También Así para que hagáis Pantallazo Este de los corazones Que también es muy mono Hola María Ángeles Conchi Y este de los helados Muy bonito La trasera Que es súper bonito Diamantes También tiene Tiene de todo Tiene estrellas Diamantes Notas musicales De todo Precio 17,95 150 165 de cadera Y 92 de largo La verdad que es muy bonito Yo quiero la negra Son dos negras La anterior Negra A ver A ver Espera un poco A ver María Dolores ¿Cuál es la negra? Porque aquí negra Son todas Hola María Pilar A ver La de los labios Y helados La de los corazones No Esta tiene corazones También Joder Qué difícil Madre mía Esta tiene corazones Y pone love Y esta Hola Paqui La que tú llevas Ah vale La de las catrinas Vale Otro muy bonito María Dolores Hernández Esta es muy bonita También Modelos nuevos O sea Estampados nuevos Perdón Ahora guapa Paqui Esta es súper mono También Trasera lo mismo Con los mismos colores Este es un poco más recto Con bolsillo Que le da un toque Súper bonito Luego lo veré entero Vale Cualquier cosita Ya sabes Sí, sí Aquí hay tela todavía Medio perchero Pero bueno El otro va más rápido 16,95 150 de pecho 150 de cadera Y 88 de largo Como veis Los colores son divinos Esto todo ahí El El rainbow bright Súper chulo Vale Han venido Colores nuevos Para que veáis Esto de los labios Es divino Súper bonito Es que Me da rabia Porque no se ve Porque esto es como Un poquito más fuerte El tono Esta Es como una cebra Así Que termina en abstracto Y Este que es súper bonito De los caballos Que es precioso La verdad Que alguna se había quedado Sin él Y precio 16,95 Hola Izaskun Bienvenida 150 de pecho 150 de cadera Y 88 de largo La verdad Que son súper bonitos Hola Ana Piña Bienvenida Ahora Un camisero Que habíamos tenido Y hemos recibido En más dibujos Este es bastante amplio Se agotó súper rápido Porque ya lo vais a ver Lo bonito que es Para las nuevas Que tengáis también opción A comprar cosas Que ha habido antes Este es súper bonito Es bastante grande Para las que necesitáis Más talla Es camisero Vale Abierto hasta abajo Lo podéis llevar abierto Como un guardapolvo O así Tiene el toque del bolsillo Que es súper bonita Súper bonita Ahora os enseño El dibujo de cerca La verdad Que es súper bonito Con más catrinas A mí es que me gustan Mucho las calaveras No sé si se nota Vale Precio 23,95 160 de pecho 165 de cadera Y 95 de largo Es súper bonito Y nos quedan Estos dos colores más El de la negrita Que es precioso Que hay en camiseta también Y El de las gemas Esmeraldas Estas que es súper bonito En Animal Prim Precios son 23,95 160 165 Y 95 de largo La tengo allí Y queda genial Sí Hola Chiver Ángela Sí La verdad que es muy bonito ¿Eh? Vale Eh Vale Lo que os decía Vale Os voy a enseñar este Quiero de las catrinas Es este último Entiendo ¿No? Sí ¿Para quién? Vale Le veo agüencia ¿Eh? Le veo agüencia Vale Ahora me lo quito ¿Vale? Bueno Este es un buzo Un mono Vale Un mono Que siempre estoy con el buzo Mono Es muy anchito de abajo Pero este no da mucha talla Este menchu Y miren Las que tenéis menos talla Pero súper súper suave Están algo grandes Bueno Pero lo has apañado al final Con la modista Sí ¿No? Enseguida Tiene un buen patrón Te quiero decir que no es difícil Vale Precio 19,95 125 De pecho 200 De cadera Y 138 No No puede ser No Lo tengo yo en la mano Este es el de rayas Perdón Perdón Este vale Es más barato además 13,95 Tienen bolsillo No No tienen bolsillo Pero tienen la parte de dentro Esta parte de aquí Se mete hacia adentro Pero bolsillo en sí No tiene Hola nena Últimamente No Un montón Un beso gordo Me tengo que ir Vale Y Zaskun A ver si me Yo ya sabes Al mediodía Me llamas cuando quieras Que hija Es más difícil O a la mañana Si estoy sola No me importa Tú intenta llamarme O mandame un whatsapp Vale 110 de pecho 140 de cadera Y 120 de largo Es un buzo Un mono Un mono Súper bonito En viscosa Muy finito Fresquísimo Fresquísimo Hay en un montón de colores El precio Es De camiseta 13,95 Colores Hay un surtido Bastante majo Pero esta Es un poquito Más pequeña Puedes enseñar Aima Mi camisa De Fridas Por favor Tu camisa De Fridas Pues es que Espérate Si De la puntuación No Esta No Esa es la que ha sacado Sí Esta es parecida Sí Y por detrás Era como la última Esta es un poquito Más larga Y Chari Quiere el de las jirafas Pero ya Queda bien Chari El de las jirafas ¿Cuál? Este Sí Porque Chari Tiene menos pecho Que yo Vale Sí Es muy bonito 120, 160 y 90 Chari Es el de En la camisa De los volantes Esta La de Sergio A ver si es esta Chari Cariño Es vestido Sí Este es vestido Tú lo cogiste En camisa Me gustan a mí Los buzos esos Pues son súper bonitos María Muy bonitos Y muy cómodos Ahora me lo voy a probar En talla más grande Unos que han venido En rayas Que son del mismo estilo Porque no la he visto yo Vale Me voy a poner el cargador Que se me va la batería Vale Gusquiña Vale Esta es para Chari Apúntasela Por Vale Entonces habíamos dicho Que eso será De 13,95 Vamos a ver Voy a probarme los buzos Los monos Que se testicó en el buzo Eñe Bueno Es un poquito Raro Porque viene así Como muy de Muy de picos Y así Pero es súper cómodo Esta mañana Le he vendido A una chica uno Y la verdad Que se ha sorprendido Hasta ella De lo De lo bien Que le quedaba Y usaba Bastante talla de abajo ¿Eh? Sergio me mira raro Porque no me ha visto nunca Con nada así Es vestido Muy bien guapa Es que aquí no se me estira En todo el perfil Vale Es un poco raro Es distinto Es como si fuera un vestido Pero luego llevo unos picos aquí Que esto Si lo queréis meter para adentro Hace como si llevara un bolsillo Es muy parecido Al otro que os he enseñado El otro es tirante fino Y este es tirante ancho Vale Como veis Muy cómodo De aquí Así como muy playerito Muy Muy cómodo La verdad Precio A ver Este sale 14,95 Tiene 110 de pecho Pero mirad Que yo uso 120 Y da bastante Yo me lo pongo con leggings La camisa Si Si Es que depende de las alturas Pensad que yo tengo Mi de unos 60 Vale Que yo soy chiquitina Vale Tenemos en azul marino Y en azul vaquero 130 Uy 110 de pecho 150 de cadera Y 120 No he contado los picos Vale Porque esto al final Da mucha más talla Le tiro Es bastante cómodo No aprieta ni nada Y es viscosa Con lo que no da Nada, nada, nada De calor 14,95 110 150 Y 120 Hace un poquito de forma Como veis Veis ahí Como veis Por un lado Me veis más el pantalón Que por otro Hace un poquito más corto 120 Ahí vale Y luego Hacia el medio Un poquito más Súper bonito Ahora Vamos a ponernos Vamos a ver Que aquí hay un poco de todo Me voy a poner otro mono Que este es Bastante distinto Al que os he enseñado Es muy ancho Es otro rollo Totalmente distinto Este no tiene nada De la stand Da hasta donde da Queda raro Hasta que te lo acomodas Un poco Pero luego queda muy bonito Sergio me mira Con una cara Nunca me has visto Con nada así No Ay tampoco Es corto No porque La parte más corta Son 120 Pero luego En la parte más larga Son como 140 Es largo largo Lo que pasa es que hace un pico En un costado Vale Este Es súper sencillito Pero Con esto de aquí Queda bastante talla Vale Este da Hasta 150 155 de cadera Y 142 de lado Este es bastante Larguito A ver Me lo voy a poner Con las chaquetas Aprovecho ya Que han venido Que han venido otra vez Las chaquetas Largas Anchas Veis Así ya queda A mi me gusta más así Que más despechugada Pero bueno Súper bonitas Vale Os enseño colores Del buzo Mono Colores Este es del mono En un aguamarina En un color vaquero Que veáis el dibujo Queda súper bonito Y En azulón Precio 20,95 150 de pecho 155 de cadera Y 142 de largo Es viscosa Y no estira Vale Es tela Que no estira nada Y la chaqueta Es de 17,95 Y no pongo medidas Porque esto Vale para todas Para todas Para todas Son súper bonitas De reposición A ver Hay blanca Azulón En verde Manzana Es un poquito más Brillante Que lo que se ve Y en negro Este es un beige Y la blanquita 17,95 Y tallada Hasta la 62 64 Viene muy grande Y la que tenga menos talla Pues un poquito más recogida Pero es muy mona Con bolsillo Súper bonitas La verdad Que se han vendido Muy bien Y todo el mundo Súper contenta Con ellas Precio 17,95 Vale Que trajín De calor Vestido largo Que queréis vestidos largos Pues ahora vienen Los vestidos largos Un día nos dan aquí Las 12 campanadas Madre mía Yo quiero la beige Para Nerea el guía Bueno como veis Súper amplio Súper cómodo Yo tengo una 120 Y todavía un poquito más Da de talla Vale Vale Os enseño los colores Que han venido Precio 19,95 Hay azulón En agua marina En verde Uy en verde En azul vaquero Blanco Y negro Estas Como Podéis ponerla Con cualquiera De los kimonos Anteriores 125 de pecho 200 de cadera Y 138 De largo Quedan muy bonitos Precio 19,95 Es una viscosa Lavar y poner Y si la colgáis Según sale de la lavadora Casi casi Ni plancha Bueno Ahora Han venido Los más deseados Estos Vestidazos El vestido no El vestido no es elástico El anterior Este si Uy madre que pelos Bueno Os acordáis No El mega vestido De Frida Que es súper bonito No plancha No no Amaya No De pecho No te va a dar Además Es una pena Pero yo sigo buscando Ya sabéis Hola Conchi Bueno Este ya sabéis Precio 24,95 Es súper bonito Súper bonito Muy muy sencillo Pero Es una tela Súper fresquita Precio 24,95 24,95 175 De pecho Es muy ancho Y luego da un poquito más Tampoco mucho más Porque si no veis Como clarea 170 de cadera Un poquito más Y 130 de largo ¿Cuánto de pecho has dicho? 175 Sí, sí Aquí da mucha talla Mira Sí, porque es muy elástico Bueno Sí, sí Es que es un Oversize Comodísimo Este es el que os dije Que os podéis llevar a la playa Porque lo haces así Y no se arruga Otros tampados Sí, ahora me pongo Hay unos cuantos Esto no se arruga nada Si queréis una chancleta Super mona Unas cuñas Una chancleta plana Lo que queráis Con playeras como yo lo llevo Pues también Pero yo luego me lo pondría Es que si no me tengo que descalzar Todo el rato Y es más cómodo Venga Vamos a enseñar más estampaditos A ver Uy Por Dios He metido la mano por el bolsillo Este dibujo va a sonar Este es el de la camiseta Que habíamos visto antes Que es precioso Las medidas son las mismas Tejido espectacular Y vestido precioso Sí Ya lo sabes tú Que tienes el de Fridas Es súper 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 Fresquito Pero fresquísimo Que parece que vas desnuda Es una pasada Y precio 24,95 Vas vestida Muy de sport O muy vestida Si quieres ir con un tacón Te pintas el morrete un poco Y vas súper guapo 24,95 Ahora que me parece que me he dejado uno por ahí Este también es reposición Que también es precioso Como veis es súper bonito Las chicas buenas hacen cosas malas a veces Claro Pero solo a veces Porque somos buenas Entonces Muy bonitas Muy bonitas Muy bonitas La verdad que tienen un tejido además Con una caída Preciosa Preciosa Y A ver Revee es un azul Y este es Precioso también Capricornio Queen Reina Capricornio Muy bonito también Muy suavecito Es que no lo hacen Es que es único No hay más Vea Es un bombacho Pantalón Lo hay en un montón de colores 12,95 Es algodoncito Muy cómodo Hay rosa Hay negro Hay en un montón de colores Vale Y Voy a enseñaros No Ahora me voy a poner Mi camiseta De los directos Y os voy a enseñar una cosa Porque si no Va a ser que se me ve todo Vamos a ver Me voy a poner El color Más discreto Como vais a ver Es precioso Es Un poncho Súper bonito Así como muy rollo hippie Así súper bonito Podéis llevar un poquito más de lado Pero debajo es enorme Sí Pero bueno Al final La caída también la tiene Porque tiene mucho peso abajo Me parece muy bonito No sé Pero bueno Hola Miriam La ganadora Yo he leído Lo que está detrás azul Sí El pantalón ¿No? ¿Es pantalón o falda? Sí Ya le contestaba Vea Es mi vea Bueno Como veis Súper bonito el poncho Y lo tenemos En negro Como no No me lo he puesto en negro Porque al final ¿Ves? Empieza a dar la luz esa En blanco Y En Base Precio 20,95 Y para todas las tallas Como es un poncho Esto viene Para todas Pues 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 Nada chicas Por hoy Hemos terminado Vestido de Frida Vale Guardaselo para Nuria Pero ese es para Dejarlo aquí ¿Vale? Que se pasa mañana A probárselo Pensaba que estaba Y se está tan tarde Sí Cada día más tarde Un día de estos Nos van a dar aquí Las 12 de la noche Madre mía Bueno chicas Muchísimas gracias Por estar ahí No me canso De deciroslo Me encanta Me encanta Como va esto El buen rollo Que tenemos Todo La familia Que estamos haciendo Vale Para Gloria El poncho naranja Vale Eso Formas de pago Tarjeta Contra reembolso No Tarjeta Bizzum Paypal Y transferencia bancaria Gastos de envío A partir de 50 Vestido blanco Tipo Ibizenco No En blanco no He vendido los dos Que tenía El próximo jueves Voy a sacar Un modelo A ver si lo podré Conseguir en blanco Tengo este corto Pero el largo No me queda No tengo Ya me contestarás De todo Vale María Dolores Luego hablamos Ahora en cuanto Acabemos el directo Me pongo con el whatsapp Vale Pues eso chicas Que os quiero mucho Que las que vais formando Parte de la familia También os estoy cogiendo Mucho cariño Mis chicas Que estáis lejos A ver si nos vemos pronto A ver si fletáis Un super autobús Y nos vemos pronto Hablamos Cada vez cosas más chulas Gracias a ti Es pasar un rato Gracias a Maya Puedes enseñármelo Eh Si ahora te lo mando Por whatsapp Vale no No te preocupes Eh Eso Quereros mucho Siempre Que nadie os diga Lo que os tenéis que poner Y lo que no Tienes tienda online Si pero No La vamos a cambiar En septiembre Y ahora mismo No estamos metiendo nada Del Al final Utilizamos esto Por whatsapp Lo que necesites O Tú me dices Oye pues quiero algo Y yo te lo enseño No te preocupes Vale Eh Hablamos Gracias a todas Por estar ahí Otro día más Y nos vemos el jueves A las 20.40 Con más cositas Que he traído Muchas cosas muy chulas Venga chicas Quereros mucho Chao chao